Hola, mi nombre es Yocasta Aquino y quiero presentarte una excelente oportunidad que acaba de llegar desde Europa para Estados Unidos y Puerto Rico. Se llama Pharmacy. ¿Y qué es Pharmacy? Pues Pharmacy es una empresa de venta directa que está localizada en Turquía, ahora en Estados Unidos y Puerto Rico. Es una empresa que tiene más de 60 años de experiencia en la industria de la belleza y el cuidado de la piel, utilizan productos naturales, no prueban en animales y nuestros productos no contienen químicos pesados ni parabeno. Es una gran oportunidad la que llega acá a Estados Unidos, recientemente inaugurada solamente en febrero del 2019. Así que tienes una oportunidad gigante de ser parte y ser una de nuestras Beauty Influencer. Para ser parte de nuestro equipo de Boss Babes, solamente tienes que pagar una membresía de 19 dólares y con esa membresía la empresa te da la oportunidad de ser una de nuestras distribuidoras exclusivas de nuestros productos. Contamos con más de 2,000 productos actualmente en Estados Unidos. ¿Y qué va a incluir tu kit básico o de bienvenida? Te voy a mostrar. Va a incluir 5 catálogos, 2 en inglés y 3 en español o como tú lo recibas, ¿verdad? Los catálogos pueden variar. Vas a recibir dos guías del cuidado de la piel del Dr. Tuna. Nuestro Dr. Tuna fue el fundador de Pharmacy. ¿Qué hizo el Dr. Tuna toda su vida? Preocuparse porque nosotras las mujeres nos veamos bellas sin los daños a nuestra piel y a nuestro cuidado corporal y a nuestro cabello. Sin químicos, sin metales pesados, o sea que siempre se preocupó porque luciéramos hermosas sin los daños. Vas a recibir estas dos guías. Vas a recibir también dos folletos con el plan de compensación, uno en español y uno en inglés. Vas a recibir dos hermosas bolsitas para los regalos o para las entregas a tus clientes. Y también vas a recibir una carta de bienvenida y vas a obtener también muestras de varios productos. Es bien importante mencionarte que con tu membresía vas a recibir un 50% de descuento en todos los productos que compres para tus clientes. También vas a obtener una página de internet completamente gratis donde tus clientes pueden hacer pedidos. También vas a tener la oportunidad de manera exclusiva de distribuir todos los productos. Nuestros productos no se venden en tiendas solamente a través de distribuidores autorizados o beauty influencers. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este gran movimiento que llega ahora a Estados Unidos. Si te interesa, dale clic a nuestro enlace o comunícate conmigo por WhatsApp o por Facebook para darte más información. Si te interesa también comprar, puedes oprimir el enlace para que puedas obtener tus productos de calidad a un precio súper bajo y sin los daños químicos de la industria. Bye, bye.